Antes de nada, agradecer a cada uno de ustedes, a las diferentes organizaciones por estar hoy presentes. Dejo un escrito porque me conozco y sé que es inevitable el no quebrar mi voz si voy a hablar de Moni. Solo pedir y exigir hoy, a un año de la explosión de San Roque, justicia. Justicia en nombre de Moni y en voz de mis hijas. Porque yo había visto el esfuerzo para conseguir ese título. Entonces, solo me salió decir, si algo te incomoda o no te gusta, solo me tenés que llamar y te busco. Fue así. El día siguiente me llamó para decirme que la buscara porque la escuela había explotado. Y ella se encontraba con su rostro y cuerpo quemado. Pido en voz de mis hijas y en nombre mío, justicia por mi compañera, por mi compañera de vida, Moni Jara. Gracias a todos por estar. Nada más. Juan Villanueva. Gracias. Juan Villanueva.